Planificamos una reunión para el día viernes, vamos a trabajar hoy y mañana con los convenios respectivos por la tasa que subsidia a la provincia, también el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Banco de Entre Ríos, para que el viernes esté operativa la línea, vamos a hacer una reunión con las entidades y tratemos de ese día tener ya algunos créditos liquidados. Hay que tener en cuenta que estos créditos están dirigidos a los productores y concretamente los pagos se hace a quienes le proveen los insumos de manera directa. Y aproximadamente a este momento hay 1.732 productores que están en proceso de evaluación del Banco de Entre Ríos, más de 1.200 son clientes del banco, lo que ha facilitado mucho su estudio. Y se va a trabajar sobre los otros aproximadamente 700 a través de la cooperativa o a través de los distintos acopios. ¿Altamente positivo entonces? Sí, sí, positivo, por supuesto. También en estos momentos, dentro de muy pocos minutos, la Cámara de Diputados va a tratar el proyecto de ley que el día lunes le entregamos, de la semana pasada, y mañana Senadores la va a transformar en ley. Entonces ese compromiso asumido por el Gobernador ya va a estar materializado, la vamos a promulgar inmediatamente y va a estar vigente ya a partir de este momento. La verdad que sorprendidos porque el banco ha tenido mucha predisposición, pensamos que iba a demorar más, así que esperemos que el viernes podamos trabajar ya con algunos créditos concretos. Seguimos hablando del plan de salvataje, por supuesto, seguimos hablando de las cuestiones de YPF, y con respecto a lo que preguntabas vos con el tema de lechería, puntualmente mañana vamos a una comisión, a la que también voy yo, a hablar con Videla, porque realmente la crisis de la lechería es muy importante y no sabemos cómo desanudar ese problema. Así que el viernes tenemos una reunión de trabajo ya para empezar a afinar los números, para empezar a hacer operativos los créditos, y esperemos que esto siga así, sin dejar de trabajar en las demás cuestiones, que también planteamos cuestiones de la isla y el Ibicui, y para Nacito, con el tema de las inundaciones que estuvieron de la filial nuestra y de la sociedad rural, las dos entidades que tenemos allá, hablando de eso, y la citricultura, que el 28 vamos a tener una reunión con el CFI también, para ver cómo podemos ayudar al pequeño productor, porque hay unos créditos de Banco Nación, pero son para una categoría de productores más alta, así que también tenemos eso para trabajar el 28 con el CFI.